Subale al estadio compa Arrancamos con Pura mezcla mamalona Pura mezcla mamalona DJ de la raza DJ boy El más perrón de Houston El más perrón de Houston Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California hay Nevada En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas En el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Hoy no más Con un carro De la Chrysler Un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron cuatrocientas libras De mota que habían soltado Que jugada del destino Miren como les pagaron Le dieron raite al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Estás escuchando Las nuestras mamalonas En el conmigo El original de un sol Más que hicimos 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 Desde niño Tenía como madre bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien lucenó el camino Ya no tenía ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar ese encargo En tu vida me respondes Sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Un día 28 de enero Ya lo estaban esperando Pero lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero de Hidalgo Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo Lamberto sonriendo dijo ¿A qué son las metralletas? Y cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un 19 de marzo Presente lo tengo yo El rocillo de los pobres El San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes ni eran chicos El rocillo de los pobres El alazán de los ricos Gritan los democoritos Con cargas de dinero Aquí son en diez mil pesos A los alazán por ligeros La carrera de los hombres Los ricos contra los pobres Estás escuchando al DJ de la rosa DJ Boy El original de Houston En Caborca la cosecha Sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Salazar, traimes, amerca Tú sabes que soy derecho El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en tu son tú me la pones Me podrás doblar el precio Y dale el nudo a la bolsa Y pasame una tarjeta Esta lavada si pone Y la mente me despeja Voy a darme otra esquinita Ya está cerca es la frontera Allá en Sonora hay un rancho Casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos Y Zaguaripa se llama Allá nació un chamaquito Y ya nació con la gallina Es leña de buenos troncos Y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas Pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito Y casi estás en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Para cantar el corrido Voy a llenar mi acordeón Recordando a un buen amigo Que se llama Juan Ayón Del estado de Durango No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque lo vean Chiafarrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo se ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chievo son muy entrones Son los hermanos de Juan Vinos, Icones, Polones Cuando los ven a los hijos Dicen ahí van los ayones Estás escuchando puras mezclas Mamalonos en vivo Con Guillermo Y el original de Chuzón Estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos matan Los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí El motivo fue un novio Mejor que le mató a Pedro En su rancho El boterillo Porque se metió a la milpa Porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano, eso está muy mal Porque sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro Y le dio un tiro en la frente Su madrecita lloraba Sin consuelo en el panteón Por sus hijos adorados Que eran toda su ilusión Todos los días después Diosito se la llevó Diosito se la llevó